muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de limpedro tu canal de videojuegos hoy os traigo un unboxing vale ya que por aquí no hacemos muchos unboxing ya que no sé mucho de pillarme juegos de salida pues hoy os traigo un unboxing que es el de Toki vale Toki es un juego que yo ya disfruté mucho en la época en arcade vale un juego del 89 de Tark Corporation vale donde bueno es un juego de plataformas bastante jodido son traga moneda vale de la época donde nuestro protagonista es transformado en mono con una maldición y secuestran a su parenta ya todo un clásico esto estas historias lo tienes que rescatar a tu parenta y que te quiten la maldición ya es un clásico pues de esa época no todos los juegos pues básicamente la de rescatar a la chica no y hubieron varios juegos algunos de ellos más méritores que otros pero también jugué mucho en la época la versión de Sega Mega Drive vale yo jugué la versión japonesa yo tenía el Juju vale el cual pues es otra versión de la máquina otro juego diferente pero que también está bastante guapo no la edición PAL el único malo que es un juego muy lento el mono va muy lento vale exacto el juego si va muy despacio a no ser que tengas la la consola modificada de elcio si lo puedas aumentar el juego PAL es muy lento vale comparado con el japonés y no es ninguna fotocopia del arcade es un juego totalmente diferente vale en este caso de nintendo suite nos trae esta edición que la abriremos vale donde sí que el juego se han porteado al arcade vale dándole un toque así en cartoon no a los gráficos y que tiene buena pinta vale vale aquí lo que haremos será pues eeeh perdona que te gusta mendoki algo más que decir ya estamos haciendo spam bueno tío y nada os comentaba que el monos te me corta tío vamos a hacer el unboxing voy a enseñar lo que hay aquí dentro y y luego pues haremos un gameplay no para catarlo y dar impresiones pues del juego como esta jugabilidad y en fin todas esas cosas vale pues nada vamos a empezar a abrir esta maravilla pues nada vamos a empezar a abrir esta maravilla voy a meter el plastiquín así un apelo ya como veis aquí lo que viene ahora lo veremos todo viene el juego viene un cómic vienen las artes vienen las maderas para hacerte la máquina vale que ahora la montaremos también chulísimo recuerda esos pedazos de ediciones de antaño de los micro ordenadores vale o de los pcs y bueno la caja pues viene todo aquí dentro y colocadito vale viene el juego vale que ahora la abriremos viene un pequeño cómic viene un pequeño cómic viene un pequeño cómic o no viene en español tío pues nada viene en francés y en inglés el tacto es como de cartulina gordita, no es papel de este malo es como cartulina intacto y aquí viene otro esto es una pegatina no hay unas pegatinas vale, es un poco lo que viene el juego lo voy a abrir también y dentro pues seguro que meteré si cabe el cómic si cabe cabe justo uy que nervio, que nervio, un unboxing la verdad que tengo ya ganas de jugarlo han comentado que viene varios varias moledias de dificultad el juego va a ponerlo en fácil, difícil y todo el rollo que cada nivel de dificultad es lo mismo solo que varía el tema de los continuos para continuarla pero lo que tenemos en pantalla y tal viene a ser lo mismo un juego bastante hecho la verdad pueden salir el error y aprender las mecánicas de los boss aquí tenemos una partida acá bueno pues aquí viene el juego vale con un pequeño mapa vale, el mapa del juego veis aquí la contraportada y bueno pues que está chulo no ya que normalmente no se nos pone nada en la contraportada estas cosillas pues están chulas vale y bueno pues ahora sacaré esto un momentito vale la mini arcade que viene para ponerla para la tableta que también la probaremos para que veáis como queda y nada ahora vemos como queda montado vale bueno pues ya está montado y todo esto vale veis como queda ahora lo grabamos de cerca y es muy sencillo de montar vale tenemos aquí un pequeño manual vale que te explica un poquito como hacerlo y es muy sencillo es simplemente encajando las piezas y con una gomita que lleva blanca ¿veis? queda sujeto vale las piezas hacen como un pequeño gancho donde entra la goma con más presión y y ya está bastante cuco y ahora pues pondremos la tableta y a ver como queda presentado ¿vale? vamos al lío bueno pues como veis así es como queda presentado ¿vale? queda lo que la tableta pues encajada perfectamente ¿vale? y ahora queda como una mini mini arcade ¿no? entonces el lateral queda muy chulo fucking silla de fondo nada está bueno porque puedes poner aquí la consola y jugar con el mando de lejos pues sin tener que aguantar la pantalla ¿no? está bastante chuli esto y nada pues ahora voy a pegarme un vicio y os comento ¿vale? bueno pues este ha sido el final del unboxing ¿vale? ahora haré un gameplay y lo subiré después ¿vale? primero tendréis este vídeo y luego el gameplay pues queda la cosa en su caqueta impuesta una edición que os recomiendo ¿vale? por el precio realmente vale 45 euros pero os quería también comentar una cosita estaba en Amazon y en Game a 45 euros ¿vale? 434,95 la cogí en Game por el tema de bueno si vale igual pues me pillo esos puntos que me dan para la tarjeta que con el tiempo porque no tengo vales invierto ¿no? en algún videojuego de segunda mano y mi sorpresa fue que la web ponía 45 euros ¿vale? yo di 3 para la reserva y la reserva tiene la opción de que te lo envíen a casa con portes gratuitos o ir a buscarlo a la tienda ¿vale? y mi sorpresa ha sido que en la web vale 45 euros si te lo traen a casa o sea con portes gratuitos ¿vale? y si yo decido ir a buscarlo a la tienda que es lo que he ido he hecho te cobran 5 euros más o sea te cobran 49 euros con 95 y esto es lo que no acabo de entender o sea el precio tiene que estar igual tanto en la web como en la tienda o en la tienda más barato porque como se explica que yo vaya a buscarlo yo coja mi coche vaya a buscarlo yo por el tema de que lo quiero tener ya no me quiero esperar y me cobran 5 euros más cuando en la página web te lo traen a casa te lo traen a tu casa y un tío te lo trae y te cobran 5 euros menos es lo que no acabo yo de entender se lo comentaba al vendedor que esto no me parecía bien y que y que por qué y él mismo me dijo que no sabía ni por qué algunos juegos son más caros y otros son igual porque yo el Shantae por ejemplo sé que varía igual en tienda que que en la web como es Sony Mania vale por eso no no acabo de entenderlo muy bien vale esto pues bueno vamos ahora a ver el gameplay de este juegazo vale y ya comento realmente y vemos el tema de la actualidad gráficos y demás vale venga gente pues os veo en el siguiente vídeo en el gameplay hasta luego